¡Gracias, Señor! 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 Nuestro, Señor! ¡Gracias, 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 Señor! Oh, 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 te daré mi alabanza, Jesús eres la autor de eterna salvación. Oh, 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 oh. Eres el Dios de toda gracia, Padre de misericordia, Pues de toda consolación A ti te doy adoración Que privilegio y merecido Soy tu cuerpo por amor Por tu gracia soy lo que soy Anunciaré de tu salvación Oh, la riqueza de tu gracia Oh, el grande amor Oh, el alegría alabanza Oh, la riqueza de tu gracia Oh, el grande amor Oh, el alegría alabanza Oh, la riqueza de tu gracia Oh, el grande amor Oh, el alegría alabanza Oh, la riqueza de tu gracia Oh, el grande amor Oh, el alegría alabanza Jesús eres el autor Eterna salvación Oh, el alegría alabanza 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 Jesús, Él es autor de eterna salvación Dios, Señor, nos vemos en ti, Señor En tu palabra, en tu vida, 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 Señor Gracias, Padre, por tu gran regalo, que es tu salvación, Señor Gracias, Señor En Dios de toda gracia Dios de misericordia Vamos, Señor Buen aplauso, hermano, está nuestro Señor Sigamos exaltando su nombre, alabándole por lo que Él es dueño de nuestra vida El dueño de todo, nuestro Salvador Dile esta mañana, Padre, apiádate de nosotros, Señor Tú no buscas sacrificio, Señor Lo que tú buscas, Padre, de nosotros Si lo que quieres es un corazón rendido a ti, Señor Un corazón obediente a tu palabra, a tus mandamientos Cántale, hermano, hasta mañana Dile, Señor, apiádate de mí Gracias, Padre, por tu misericordia Por tu misericordia Cántate a mi maldad, yo reconozco mi condición Dile, pegue a ti, Señor Y he en pechado contra ti, mi Señor Dile, Señor Dile, Señor Dile, Señor Soy humillado, ágame más y más de mi maldad para abrir mi boca y tu alabanza. Tu vida de nuevo, un espíritu viejo dentro de mi ser, crea en mi un corazón agradable a ti. Lágame más y más de mi maldad para abrir mi boca y tu alabanza. Tu vida de nuevo, un espíritu viejo dentro de mi ser, crea en mi un corazón agradable a ti. Hacia la fe de mí, por la mi rebelión, por tu misericordia. Lágame más y más de mi ser, crea en mi un corazón agradable a ti. Lágame más y más de mi ser, crea en mi un corazón agradable a ti. Yo reconozco mi condición y el pecado contra ti, mi Señor. Dile Señor. Dile Señor. Sé que lo quieres a mi juicio, yo lo sé, quiero buscar solo tanto, quiero ser. Confrido y humillado, nada más y más de mi maldad para abrir mi boca y tu alabanza. Tu vida de nuevo, un espíritu viejo dentro de mi ser, crea en mi un corazón agradable a ti. ¡Agrado, Señor! 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 Bueno, vos hemos gustado escuchar y cantar la palabra de nuestro Señor. Por lo que tú haces en nosotros, Señor. Él es quien nos perdona, hermanos, que nos levanta, que nos da fuerzas, que nos renueva, que nos limpia, nos perdona de nuestras iniquidades, hermano. Es el quien rescató del hoyo nuestra vida, hermanos. Y es por eso, hermanos, que nos gozamos tanto el escuchar esto, la palabra de nuestro Señor, que hemos recibido de su salvación, de su gracia. En un tiempo andábamos sin Él, sin Dios, y cómo estábamos, hermanos. Estábamos perdidos, pero hoy estamos en el camino de nuestro Señor. Y pidámosle y nosotros hagamos por no salirnos, hermanos, de ese camino del Señor. Permanezcamos fieles, hermanos. El Señor es bien con nosotros, a pesar de que fallamos. Y así, hermanos, nosotros seamos fieles a nuestro Dios con nuestra obediencia. Esta mañana, hermano, préstale lo que hay en tu corazón. Entrégueme aquello que ha costado en tu vida para avanzar. Para mostrar esos frutos que el Señor tiene de nosotros. ¡Gracias! 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 Ten que saciarte bien tu boca y te renueva como el águila. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía. Bendice alma mía, bendice alma mía. Bendice alma mía, bendice alma mía. sabemos que solamente es tu gracia que nos basta para cubrir todo eso en nuestra vida Señor gracias por ese regalo inmerecido Señor por tus por tus atributos Padre porque son de bendición para nosotros porque eres un Dios que todo lo sabe que todo lo conoce que eres lo mejor para nosotros Señor perdónanos Padre porque muchas veces nos hemos equivocado Señor y hemos actuado fuera de ti Señor fuera de tu palabra reconocemos eso Señor que necesitamos más y más de ti Señor gobierna nuestra vida Señor habla nuestra vida Padre y nuestra mañana perdónanos a tu trono de gracia me acercaré con confianza Dios de toda gracia ante ti me humillaré cuando mis debilidades quebrantan mi corazón en mi admisión en mi admisión escucho decir dulcemente Señor muy conocido Señor hermanos bástate mi gracia contigo bendito estoy bendito fiel desaliento toca mi puerta tú me afirmas con tus promesas yo vivo por fe bendito por lo que sientas tú me das paz en medio de la tormenta tu gracia tu gracia me basta tu poder se perfecciona en mi de mi vida tu gracia me basta me basta cuando yo soy de ti tu poder me basta tu gracia me basta tu amor me sostiene y Dios tú tienes el control todo ayuda para que yo descanso en ti yo descanso descanso en el Señor hermano quita de ti esta clave que tienes solo el Señor puede ser en la vida Él nos pide fe pide de nosotros obediencia hermano dile Señor yo quiero descansar en ti Señor que no sea más en mis fuerzas Padre sino en tu poder en tu soberanía Señor da tu trono de gracia dile Señor me acercaré me acercaré con confianza Dios de toda gracia ante ti le humillaré el Señor cuando mis debilidades quebrantan mi corazón mi corazón en mi abricción te escucho decir dulcemente Señor en mi abricción te escucho decir gracias contigo estoy contigo sientes aliento tocar mi puerta tú me afirmas con tus promesas yo vivo por fe y no por lo que sienta tú me das paz en medio de la tormenta tu gracia me bastará tu poder se perfecciona en mi debilidad tu gracia me bastará si es que yo cuando yo soy débil tu poder obrará tu gracia me basta tu amor me sostiene niños tú tienes el control toda ayuda para querer yo descanso en ti yo descanso en ti descanso en ti Señor descanso en ti Señor descanso en ti Señor con tus promesas con tus promesas con tus promesas dile por esta mañana Señor yo sé que estás volviendo mi carácter transformándome a tu imagen en mi aquí y el Señor nada anhelo más que vivir para tu gloria ni hacer tu voluntad me grito a ti tu gracia me bastará tu poder se perfecciona en mi debilidad tu gracia me bastará cuando yo soy débil tu poder obrará tu gracia me basta tu amor me sostiene mi amor tejo mi amor teja mi Dios tu bioscoанием eres el control el amor me sostiene mi amor te alegría tu gracia me basta mi amor te tu poder se perfecciona tu gracia me basta Cuando yo soy débil, tu poder obrará Tu gracia me basta, tu amor me sostiene Mi Dios contiene ser control, todo ayuda para bien Yo descanso en ti Señor, toda obra para bien, Padre Para Dios que te amamos, Señor Que te amamos, tu palabra Hermano, que no tomemos ninguna decisión Que no avancemos, si no es con el consejo de nuestro Señor En nuestra vida Le perdón, Señor, si no te he tomado en cuenta, Padre, en mi vida, Señor Gracias, Señor Levanta tus manos, iglesia Queremos orar, hermanos, por aquellos, como dice este canto, que Dios está probando Que Dios está forjando su carácter ante adversidades, pruebas Si tú crees que Dios está orando, está abriendo, está hablando tu vida Vas aquí adelante Queremos orar por ustedes Y que la gracia de Dios Sea depositada en cada uno de ustedes Nuevamente Vamos a decirle que su gracia Un paso más, hermanos Aquí en la luna blanca, por favor Los hermanos que han pasado, levanten sus manos Mi debilidad Tu gracia me bastará Subidores, si alguien también Cuando yo salve de mí Tu poder obrará Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Todo ayuda para ti Tu gracia me basta Tu poder se perfecciona En mi debilidad Tu gracia me basta Cuando yo salve de mí Cuando yo salve de mí Tu poder obrará Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Todo ayuda para ti Tu gracia me sostiene Tu gracia me basta Tu gracia me basta Tu poder se perfecciona En mi debilidad Tu gracia me basta Cuando yo salve de mí Tu poder obrará Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Todo ayuda para ti Tu gracia me basta Tu poder se perfecciona De mi debilidad Tu gracia me basta Tu gracia me basta Cuando yo soy débil Tu poder obrará Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Todo ayuda para ti Yo descaso en ti Señor, yo sé que estás Volteando mi carácter Transformando mi carácter Mi Dios, tú tienes el control De mi amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Yo descaso en ti Tu gracia me basta Tu poder se perfecciona Tu poder se perfecciona En mi debilidad Tu gracia me basta Cuando yo soy débil Tu poder obrará Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Todo ayuda para ti Tu gracia me basta Tu poder se perfecciona En mi debilidad Tu gracia me basta Cuando yo soy débil Cuando yo soy débil Tu poder obrará Tu gracia me basta Tu amor me sostiene Mi Dios, tú tienes el control Todo ayuda para ti Yo descaso en ti Yo descaso en ti La gracia de Dios, hermanos No solo revela La salvación del hombre Porque por gracia somos salvos Cuantos dicen amén La gracia de Dios Reposa más allá de la salvación La gracia de Dios Es la que nos sostiene Todos, todos los días Es su gracia La que nos afirma Nos fortalece En tiempos de necesidad En tiempos de aflicción En enfermedad En prueba Es la gracia de Dios La que afirma Todos los días A nuestra vida Que Dios está con nosotros Es la gracia de Dios La que opera En nuestras vidas En los días difíciles Darle una ofrenda de palmas A nuestro Dios Por su gracia Que es inalentable Que es Y la bendita Gracias, Señor En el nombre de Jesús, Señor Amén, Señor Amén, Señor